Hola, soy Dani Vida y os hablo desde 1999. He estado filosofiando esta semana con mis amigos sobre el tema de la Switch. Poco a poco, poco a poco, en mi cabeza se va generando una bola de mierda en la que empiezo a ver cómo la Switch se está convirtiendo una vez más en otra Nintendo 64. ¿Por qué lo digo? Pues porque, a ver, hemos tenido el posiblemente mejor año, la estrella de los videojuegos en lo que llevamos de siglos, sin duda. Hemos tenido un principio de generación con Switch loco, pero que se ha ido de las manos. Una novedad al mes, que es un ritmo completamente insostenible, pero una novedad al mes relevante, ¿vale? Porque un remake había, pero en general eran juegos para comprar. La primera tanda de juegos de Switch ha sido una locura, el primer año, ¿vale? Pero ya, segundo año, ya estamos sin juegos. ¿Vale? Y ya estamos sin juegos. Me diréis, hombre, pero falta el Smash Bros., el Metroid, falta el E3. Pero ya estamos una vez más dependiendo de lo que diga Nintendo, de lo que haga Nintendo y de lo que vaya a ser con Nintendo. En el horizonte no vemos ningún juego como Red Dead Redemption 2, ¿vale? Que ya lo he nombrado varias veces, pero es que es así. No vemos que el Nier Automata vaya a salir en Switch. Hay rumores de la Xbox, pero no, no hay en Switch. No vemos que haya este tipo de actividad. Y me diréis, el Doom, el tal, el cual... Bethesda sí, Bethesda sí ha sacado cosas. ¿Vale? Hemos visto algún remake de algunas cosas, algún port tardísimo como Lanoide, un port de un juego de la generación anterior. Pero no vemos este apoyo, ¿no? De three parties a Nintendo una vez más. Vemos que está llevándose a cabo el abandono de las three parties. Estamos en un año de refritos y no me refiero solo al Donkey, aunque el Kirby no sea un refrito, pero es un juego menorísimo. Es un juego que apenas tiene un motivo de compra real, ¿no? De la consola, aunque tengas la consola y dices, es que a 60 pavos, ¿no? Y claro, la comparo con la 64 porque en la época de la 64 era muy común, bueno, pues comentabas a alguien, oye, cómprate esta consola, y te decían, vale, ¿qué motivos tengo de compra? Y le decías Mario y Zelda, ¿vale? Y durante el primer año esto, pues incluso el segundo año, era una razón de peso, ya que decías Mario y Zelda. Y pues ahí lo tenías. Y ahora con la Switch parece que está pasando lo mismo, ¿no? ¿Qué razones de peso hay de comprar la Switch? Mario y Zelda. Sí, me diréis, ¿hay más juegos? Igual que en la 64 había más juegos porque estaba el GoldenEye, estaba el Wii Race, estaba los Turocs, que ahora hablaremos un poco de esto, pero en la Switch hay, pues está el Splatoon, está el Arms, está el Mario Kart, está el Xenoblade, pero no son ya esas razones de peso de vender consolas, sino que teníamos otra vez Mario y Zelda. Y en cuanto a los juegos triparty, lo que os decía, no vemos que estén habiendo unos juegos triparty exclusivos, es decir, como por ejemplo estaba el Turo, que el Turo que era un juego que no era, no era se comparte, era un juego triparty, la verdad es que no entiendo yo muy bien por qué se pusieron con estas. Vemos que si hay algo así exclusivo es en plan menorcillo, como el juego de rol este, el Autopath Traveler, que sí, que me llama mucho la atención, pero no deja de ser un juego casi 2D, un juego de nicho, un juego muy minoritario en cuanto a público, ventas, atracción para la consola, no vemos ese Turoc 2, no, 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 no vemos. En cuanto a los tripartys que comentaba antes, el único juego que ha salido así triparty, que ha sido, bueno, top ventas o más o menos vendido en Navidad, ha sido el que ha salido, me refiero, el mismo día que salen las demás plataformas, ha sido el Sony Forces, ¿vale? Porque normalmente la Switch tiene el lema de tarde, mal y más caro, como tenemos el Rime o como vamos a tener el Redout, que veremos a ver si algún día sale, en el que los juegos salen mucho tiempo después, salen peor optimizados si salen más caros. En lugar de salir el día de lanzamiento de todas, no retrases la versión de Switch, retrasa el lanzamiento del juego. Pero no, las tripartys están considerando retrasar juegos de Switch en lugar de darle más recursos para optimizarlo, etcétera, etcétera. Lo que decía de la 64 en cuanto a venderle a un amigo el que se comprase esta consola, yo recuerdo que una vez pasaron los dos primeros años ya era muy difícil venderle a una persona esta consola diciendo la 64 Mario y Zelda, porque era en plan, bueno, esos juegos son de hace dos años, que ha salido nuevo. Sí, teníamos el Banjo, el F-Zero, el Smas, teníamos más cosas, pero no eran esa razón de peso frente a cuando les decía Storm Rider, que teníamos en PlayStation Resident Evil, Final Fantasy, Gran Turismo. Claro, no eran tan bien de consolas, era jodido vender esto así. Y ahora mismo veo que está pasando un poco parecido, ya que tenemos a Nintendo, a Switch, con solo el apoyo de Nintendo, con sus dos grandes juegos de bandera. Sí que es verdad que estamos en el primer año, hemos empezado su segundo año hace unos meses, estamos muy temprano, en un principio aún queda por salir ese Smash y ese Pokémon, ese Metroid, pero que no sé hasta qué punto van a ser unos vendeconsolas de la hostia. Y aunque lo sean, aunque el Metroid sea el juego vendeconsolas definitivo, el Pokémon, el mejor Pokémon de la historia, ya estamos, ya estamos otra vez en el punto en el que las three parties dan la espalda. El tercer, cuarto año de Nintendo 64 era muy difícil de vender esa consola a un amigo, porque teníamos que no había salido el Perfect Dark, que no había salido el Banjo 2, había como un hueco ahí bastante jodido en el que los juegos three parties eran minoritarios, eran los menores, no eran los super vendeconsolas. Y por ejemplo, lo que decía antes el Tomb Raider Resident Evil, sagas clásicas que en la actualidad continúan, no las tenemos en Switch tampoco, no tenemos el Resident 7, ni se plantea sacar el nuevo Tomb Raider, que este ya sí que podría entrar dentro de la Switch, el Shadow of the Tomb Raider. Ni planteados hay sacar los dos anteriores. Nueva saga, Assassin's Creed, que bueno, que es una saga que sabéis que no tiene mi beneplácito, pero bueno, es una saga de las famosas, The Witcher, ni planteado está. Y CD Projekt no es una consola, no, no es una marca que tenga como filias y fobias, sino que CD Projekt te portea, te saca en cosas donde se pueda. Y no hay ni oída de que haya un The Witcher para Switch, y tampoco de que el Cyberpunk, que se va a anunciar en este E3, vaya a salir en Switch. Es que ni tan siquiera se plantea, la gente ya da por hecho de que va a salir Play 4 One PC. PlayStation 1, por ejemplo, tenía la carencia de que tenía muy pocos juegos first party, o sea, sí que he estado hablando de que tenía un catálogo muy amplio, muy variado, de juegos que vendían mucho, pero eran todos pactos que habían hecho con las desarrolladoras three parties, que tenía una exclusividad temporal con Sony. No sabíamos que era temporal, pero era temporal. ¿Qué ocurre? Que Sony ha corregido su error, ¿vale? Sony en la Play 1, pues sacó el Gran Turismo, no sé si la PSCAP era también de Sony y alguno más. No es que tuviese un catálogo propio muy grande, sí que tenía juegos second party, ¿no? Porque el Crash era second party, el Whip Out era second party y algunos así eran second parties. Pero vemos que en la actualidad, en la PlayStation 4 sí que ha corregido ese error y sí que tiene más títulos first party. Y además, bueno, ha comprado o ha apoyado mucho más a su second party. Es decir, que tenemos que, por un lado, Sony ha solucionado su problema, pero Nintendo no. Nintendo sigue teniendo mala relación con las three parties y siguen siendo reticentes a sacar esas novedades al tiempo que los demás, al precio que los demás. Y esto hace que haya una descompensación de poder brutal, porque sí Switch está vendiendo mucho, pero yo veo al horizonte mal augurio. Y bueno, si hablamos de Xbox, Xbox lo tenemos jodida, porque Xbox está un poco como estaba Sony antes, ¿no? Porque Xbox sí que tiene sus exclusivos, en los three parties no hay ninguna duda, que esto es lo fuerte, ¿no? Tenemos que la Xbox quizás sea la consola que menos está vendiendo, ¿no? Teniendo en cuenta la Switch, que vende mucho, y Play, que está siendo la más vendida y, bueno, es la que más par que tiene vendido actualmente. Pero para Xbox One no hay duda, en ningún momento, de que va a haber un port de un AAA. O sea, el Ready Redemption no hay duda de que va a salir el Xbox One. El Cyberpunk no hay duda de que va a salir la One. Y en un largo etcétera de juegos three parties, el que no se duda que vaya a salir la One. Sin embargo, en Switch directamente se le da de lado. Microsoft, igualmente, está en la peor de las condiciones, ya que tiene unos juegos exclusivos que no venden consolas, que no llaman tanto la atención, aunque sí, a mí me está gustando mucho el Shabt de Thieves, es un juego que le estoy dando mucho nivel, que, bueno, que es un juego que me llama mucho la atención la base, pero no está en cuestión de first party o se comparte, es como si la Xbox One fuese una consola desierta. Porque todos son pors, o sea, pors, perdón, son todo continuaciones, que si el Gears, que si el Forza, que si vengas tira del chicle y, vale, tenemos ahora, bueno, en el Estadio Decay dos, sí que tenemos una nueva incorporación, que es el Shabt de Thieves, tuvimos el Sunset Overdrive, pero digamos que le falta, le falta ahí esa fuerza y yo creo que Microsoft está jodido. Igualmente, el tema del vídeo, ese es el tema de la Switch, que me voy por las ramas. Yo creo que estamos ante una Nintendo 64 II. ¿Qué opináis vosotros? Nos vemos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!